¿Quién es el fantasma? Alexandra García, mejor conocido como el fantasma, nacido el 4 de abril de 1992 en San José de Cañas, Durango. Es un cantante del género regional mexicano y de corridos. El fantasma tuvo una infancia como cualquier otra. Iba a la escuela y sacaba buenas notas, pero siempre que jugaba con sus amigos, se imaginaba que era un reconocido cantante de talla mundial. De hecho, cuando en su casa había reuniones o fiestas, él siempre las amenizaba cantándole a los asistentes y deleitándolos con su potente voz. Cuando fue adolescente, para ganar el sustento y llevar algo de dinero a su familia, quienes realmente necesitaban entradas de dinero, se desempeñó dentro de la jardinería. Sin embargo, al ver que no ganaba lo suficiente, pero sí se mataba horas trabajando, decidió emigrar a los Estados Unidos a sus 14 años y poner en pausa sus estudios y ahí también llegó a ser lo mismo que aquí. Podaba césped en el área de Ontario, California, lo cual estuvo haciendo por seis largos años. A la par de trabajar como jardinero, el fantasma solía practicar en sus tiempos libres la guitarra y él mismo perfeccionar sus aptitudes, pues no tenía nadie que lo ayudara. Asimismo, también empezó a crear sus primeras letras, que le ayudarían a ellos más tarde a ser la base de las canciones que incluyó en su primer disco. Sus primeros inicios como cantante de corridos y música de banda fueron a inicios del año 2016, a través de una reunión con uno de los grupos consagrados de México, Voz de Mando. Junto a esa agrupación, Alexander García logró destacar como una figura artística mundial de este género. Pero su despunto como solista se dio gracias a Afinarte Music. El fantasma firmó un contrato de exclusividad en 2016, el cual le abrió las puertas a llegar más gente, lanzando su primer corte promocional de su carrera, denominado Mi 45, el cual se convirtió en un éxito total. Mi 45 conmemorativa bajada al cinto, 5 cargadores equipados para el peligro. Alexander García, con tan pocos años de vida artística, ha sido nominado a diversos premios y galardones, como el Latin Grammy, premios de la radio, así como el primer lugar en monitor latino, y la premiación en Hit Radio Music Award, como mejor artista regional mexicano. Con su producción musical titulada Como Vengo a Aclarar, en vivo, obtuvo el puesto número 10 en la lista de Hot Latin Albums, en el mes de agosto de 2017, lo que lo convirtió en el fenómeno musical del que todos hablan. Sin duda la carrera de esta gran estrella, llena de dificultades y logros, el fantasma seguirá en ascenso gracias a su carisma y su potente voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!